Un Ops desarrolla su cooperación de manera preventiva con motivo de la respuesta a la presencia de desastres. En América Latina y el Caribe tenemos una amplia experiencia en el diseño de infraestructura de transporte, agua y salud con enfoque de resiliencia preventiva, pero también casos interesantes de respuesta a desastres. Así, por ejemplo, la totalidad de los puentes desarrollados en Costa Rica con diseños y dispositivos antisísmicos de última generación, considerando escenarios de incrementos significativos en los niveles de precipitaciones con motivo del cambio climático. De igual manera, en Panamá, con el reciente diseño y construcción del Hub Humanitario, que permite contar con un centro logístico único destinado exclusivamente a la atención de emergencias y desastres, a través de la acción conjunta de diseños bioclimáticos que utilizan refrigeración e iluminación natural, junto a estrategias de soluciones basadas en la naturaleza, para asegurar la protección del área y su sostenibilidad. En Haití, posterior al terremoto de 2011, corresponde destacar el proyecto conocido como 16-6, ejecutado conjuntamente con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones y UNOPS, donde fueron rehabilitados 16 vecindarios con viviendas e infraestructuras resilientes. También en Dominica, trabajamos junto a UNICEF para rehabilitar escuelas afectadas por huracanes, poniendo especial atención en los riesgos sísmicos relacionados con la estabilidad del suelo, las lluvias intensas y los riesgos de deslizamientos y la solidez para las nuevas edificaciones. Desde el punto de vista de la asistencia técnica, hemos trabajado de manera estratégica en Curazao y Santa Lucía, para contribuir a brindar una planificación estratégica del desarrollo de infraestructura a todos los niveles. Y por último, estamos trabajando, ya que lo tenemos a don Fabio López tratando de conectarse, pero no quiero dejar de mencionarlo, estamos trabajando con los municipios de Cóbano, Lepanto y Paquera, en la región de Guanacaste, en Costa Rica, para contribuir al desarrollo de una solución integral en materia de gestión de residuos que permite...